Hola chicos, ¿cómo están? El día de aquí en China Online vamos a firmar otro episodio con Ariel en Homeworld, así que nada chicos, nos acabamos de hacer unas mochilitas, esta mochila la pongo, ah, ok, arriba, y te da espacio, sí, ya la hice, me la va a comer ahora, mira, yo estoy muriendo de calor, yo también, me estoy muriendo de calor, mucho calor, aléjate de la jugada, comete una naranja, no tengo, bueno, acuérdate que me hiciste botar la semilla, me hiciste botar la semilla, me hiciste botar la semilla, y ahí está bajando el calor, quédate acá, bueno, donde estoy yo, en la sombra, mira, en la sombra te baja el calor, ¿cachai que te empezaba a ver? a mí me baja, bueno, bueno, sí, pero me estoy muriendo, o sea, voy a morir y, ¿cómo voy a morir? a mí, lo caliente, lo caliente se está yendo está bajando, me quedan 5 minutos de calentura a mí igual 5 segundos no, a mí 5 minutos no pueden ser 5 segundos oh, me salvé, me salvé, me salvé queda acá en la sombra, es lo mejor a mí me morir, güey no hables por el juego, vos, no escuchás no hablas por el juego, chaval por igual ah, por igual te hablas a ti, vos más escuchás, güey, no entonces, chicos, hay mucho calor y tenemos que quedarnos bajo la sombra un rato porque hay mucho calor y no veo gente, la verdad, aquí ¿es cuerpo? no, sí, pero hay que estar mirando voy a apagar la fogata, güey apagala yo tengo una carne, tengo dos carnes mierda, no se puede apagar, no se puede apagar tengo dos carnes ¿qué hiciste con la madera que te di, güey? ah, la tengo acá tengo 97 madera, güey fogata, culiada, me estoy muriendo a vecino, güey quédate ahí, ¿querís madera? o sea, ¿querís comida? ¿está buena comida? no, quiero que apague la fogata, culiada ya, yo la apago no puedo apagarla, yo no me voy a apagarla se borró la fogata, culiada, güey ¿se borró? sí, no hay fogata ¿en serio? no hay fogata, ¿la veis? se perdió el metal, güey tenía ahí como 40 de metal yo tengo, ¿cuánto tengo? no, acá está el metal, güey tengo hierro ¿cuánto hierro tenía? 25 a ver, espera voy a hacer herramientas, voy a hacerme el martillo, pero ya y acá tenemos que leer 10 cosas toma, ahí te voy a poner el otro hazme un martillo a mí también no, con uno basta ¿por qué? para no gastar tanto material ¿y para qué sirve? para construir para construir la casa y ahora lo que voy a hacer ahora no me vais nada no me voy a hacer nada materiales concretos, necesitamos esto pone todo el material que es el mismo que apetece ahí oye ya le puse a huevonero háblame bonito chubala ya ves ahora necesitamos hacer el totem el herramientas poste de propiedad ya tenemos todo uy, estamos bien, para tener esta huevada ¿qué es esa huevada poste de propiedad? es para que nadie construya acerca de nosotros ya, pero no vamos a construirlo acá al lado del huevo no, no, no no, no ahora voy a hacer el hacha el hacha buena para los dos para los dos, conchito madre no vamos solamente obvio hacha de hierro y castión de C2 me dejáis me tenéis que repartir mitad y mitad de materiales huevos si, estoy haciendo todo ahí está, saca el hacha de buena y saca el hacha de piedra con esto sacáis más huevos ahora el pico te gusta el pico y a ver ahora necesitamos herramientas ya está bien para hacer la casa espera yo haría flechas ah, yo tengo 20 flechas ya mira, deja toda la madera y el pedernal y yo hago las flechas no tengo más madera, es lo que te deje y a ver 25 para mi, 25 para ti y eso ya te agarraste nada huevon, te agarraste mi, ah no no, huevon no, culiao que huevon te pagaste chuchito madre te agarraste te agarraste te agarraste te agarraste que vamos a hacer vamos a seguir vamos a ir a hacernos la casa ya pero donde, acá arriba no, acá arriba no acá lo viéramos ellos no, está esa casa ahí si huevon nuestra primera casita yo nunca construido una ahora voy a construir una ya no vaya a ser virgen la construimos aquí? nooo, en otro lado huevon a la montaña que está de piedra escuchame, estamos al lado de estos huevones acá, mira acá no, no aquí en la montaña que hay escondido mirad, me veis? esto ya atrás tuyo? si huevon que bueno que ya tengo más dedos para hacer la casa te peleé la piedra el haya, con este haya puedes matar los animales más rápido escúchame, y no puedes cortar ah no, no puedes cortar ese árbol el grande no lo puedes cortar oh, acá mira, acá podríamos hacerla oh, está genial ya, ¿la hago? si, hazla o más arriba ah, más arriba acá, 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 acá ven, la única forma de subir para acá es por ahí abajo acá está escondida la piola sal, 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 sal ya apúrate, está haciendo frío espera, lo voy a hacer ¿querí una de estas aguas para comer? ¿querí o no querí? si, si, si toma agarra espérate, todavía no supongo que agarra no me deja construir no me deja construir ¿acá? ¿por qué no ponte más abajo entonces? un propicio de construcción a ver acá pon set home mira que hay otro espacio más arriba vea mira, ven oh, ya, 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 ya ya, dale yo, dale va me deja construir allá wait ah me quedé atrapado, hijo de la ahaha Ja, 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 ja un pequeño tpe, güey uuuhu ueuuh ahora, qué, sé ya, ja, ja A-S-A A-S-R me estoy muriendo conchito madre la wea pensaba que fue épico me dejó de ahí atrapado con todo bukeado listo, a ver ¿murí? ah pero acá están tus cosas todo caso no perdiste nada la wea mtp slash tpr ¿y por qué murí? pregunta en el juego ¿vos pusiste la wea? tpa se dejó mal tiro ay dios mío ¿por qué? sí, wea de nariz están a weona wea estoy cagando a frío rally nigga de ahí mi wea interactuar aún no entiendo tengo que agarrar todo si con el shift clic listo eso ya ya listo ya construye acuérdate acuérdate yo te diría que no la caí tan harta para que no se vea desde allá ¿cachai? quito quito estoy cagando a frío no 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 a ver carne congelada que hueá le pasa a mi carne estoy muriendo de frío o sea ¿no tengo? ¿tení madera? si no, no tengo me estoy muriendo ya espérate ahí voy a buscar madera termina esa weá yo puedo aguantar un poco más que tú supongo es que eso nos pasa por gastarnos todo ¿cuánta madera necesito para hacer la weá? ¿cuánta madera necesito para hacer la weá? ¿cuánta madera necesito ahí? veinte ¿y qué más? y pedernal es que pedernal ya tengo pero no saca más madera con esta chaculeado saca la misma cantidad ¿cuál es la diferencia? más rápido porque claro la cantidad es la misma tengo ocho madera estoy congelando y no encuentro después tengo que hacer TPR hacia ti porque no y me morí ¿te moriste? entonces vuelvo no, no, si puedo recuperar las cosas en todo caso está bien, pero tienes que hacer TPR hacia mí o no? o tenis home ahí ¿tenis home tú ahí? no haz TPR hacia mí ah acá solo podiste tener un solo home y a ver bueno hay un jabalí ¿cómo es? hay un jabalí ¿cómo es? TPA me estoy muriendo hay un jabalí ya no sé ni siquiera dónde es la weá yo me acuerdo ¿acerto ya? si, si, si a ver dónde era la weá me asustaste weá tengo que ir aquí o no parece que era acá arriba no estoy seguro weá si acá era y ayuda a sacar madera si, si es ahí fíjate ahí nomás yo quiero pescar mi cueazo weá por eso, pero saca tus cosas y termina la casa si, la casa está terrible escondida weá de lejos no se ve ni cagando no sé, yo no veo nada y la casa weá ¿no está? ¿cómo no va a estar? si estaba ahí estoy en el lado que vinimos y... ¿y tus cosas? o sea... no sé dónde está la casa weá ¿pero tus cosas están ahí? no sé dónde está la casa ¿pero tus cosas estaban ahí? si weá ¿y entonces por qué la casa no está? o sea, porque pensé que estaba ahí la casa pero no pero weá eh... ¿cómo no te voy a cortar? weá, es todo igual ¿qué querés que te diga weá? jajajaj que me acuerdo con Chinuares si la weá es weá eh... creo que ya... me acordé bien weá si, ya la encontré este hermanito weasio pelado ya tú sabes, papi esto es como uno esta weá era, ¿no? ah, acá está ahí la weá está más escondida que la cresta o en el día del pico la van a ver la weá si weá ahora necesito para gastear la puerta weá mira, no sé, yo tengo re poca madera y... necesitamos conseguir nada antes de que oscurezca de nuevo weá y una pregunta ¿la casa te protege el frío? no sé, no hay que tener fogato así o así ya, chicos saben que esto va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse al canal acá arriba dejenle a que se me olvide comenten abajo y saben que abajo me van a ver el link que dice unete al equipo le hacen click y los va a dar directamente a TGN y desde ahí pueden unirse a ellos enviando una petición por tipo, por tipo, por tipo, por tipo dos tipos, dos tipos y vienen pa... cállate, espérate vienes pa acá escóndete, 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 escóndete escóndete, escóndete no se puede, no se puede escóndete, 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 weón ven, escóndete ven, escóndete sal de ahí, sal de ahí, escóndete entra a la casa, entra a la casa entra a la casa, weón no puedo subir, weón por ahí, por ahí, por ahí escóndete, ven suba de acá, suba de acá agáchate, agáchate, agáchate si, agáchate, agáchate ya, chicos, esto va a ser por el día de hoy los mejores próximos episodios ves a as as a e a a a e ¡Suscríbete!